Vamos a preparar ahora unas barritas de cereales. Así como escuchás, barritas de cereal son ideales para que lleven los chicos como snack al cole. Son súper fáciles de hacer, saludables y muy nutritivas. Acompáñame a preparar estas súper barritas de cereal. Lo primero que voy a hacer es picar los frutos secos. A grosso modo, no te hagas mucho problema por cómo te queden. Una vez que ya tengo picadas las almendras, vamos con el chocolate. Voy a colocar primero todos los secos en la sartén. Una taza de frutos secos. Una taza de granola. Los voy a dorar un ratito. Un cuarto de taza de coco rallado. Ahora voy a colocar la manteca. Un cuarto de taza. Vamos con la miel. Tres cucharadas. Azúcar integral, media taza. Cuando yo ya tengo todo integrado, que está todo calentito, voy a apagar el fuego y voy a colocar la manteca de maní. Cuando la manteca de maní quedó integrada, es momento de agregar los pedacitos de chocolate. Se te van a derretir. No te hagas ningún problema. Mezclalo bien. Perfecto. Ahora sí, llegó el momento de irnos al molde. Voy a aplastar muy bien. Ojo porque esto está caliente, así que tené mucho cuidado. Y volcamos todo el chocolate sobre las barritas. Así como está, se va a la heladera. Mínimo una hora. Cortamos estas barritas y mirá lo que son. Son súper poderosas. Tienen un montón de vitaminas, de minerales, de fibras. Energía para todo el día.